Una bendición especial, me da gusto estar contigo esta hora, me fascina poder conversar contigo en este momento, pero lo que más me gusta, lo que más me emociona, lo que más me hace feliz, es que juntos le pedimos al Dios de la vida que nos bendiga, le pedimos al Dios de la vida que nos ayude, le pedimos al Dios de la vida que no nos deje solos, eso es lo que nosotros hacemos en este momento. Y por eso nos encontramos todos los días a esta hora, y por eso para ti y para mí, esta es una cita a la que no podemos faltar, porque nosotros necesitamos de la ayuda de Dios y le pedimos al Señor que nos ayude juntos haciendo oración, por eso les invito a que oremos un momento, Padre Dios, Padre Santo, Padre Misericordioso, en este momento del día te alabamos, te bendecimos, Te damos gracias, en este momento del día, te reconocemos nuestro Dios, nuestro Señor, te reconocemos el Todopoderoso, te reconocemos el que todo lo hace, En esta mañana, te entregamos cada una de nuestras actividades, tú mi Señor, sabes que vamos a hacer a lo largo de este día, sabes cuáles son nuestros trabajos, sabes cuáles son nuestros esfuerzos de hoy, Y tú como siempre nos ayudas, y tú como siempre nos bendices, por eso en este momento, con la ternura de un niño, con la confianza de un niño, con la seguridad de un niño que le habla a su Padre, Te pedimos bendiciones, te presentamos nuestras súplicas, no te olvides Señor, de nuestras necesidades, tú sabes lo que nos hace falta, tú sabes lo que requerimos, En este momento, nosotros te pedimos, que abras tu mano poderosa, y dejes caer sobre nosotros, tu bendición, que desde lo profundo de nuestro corazón, emerge, todo ese amor, que tú tienes por nosotros, Danos salud, muchos, podemos estar enfermos, podemos estar viviendo momentos difíciles, y necesitamos de tu salud, pasa tu mano sanador, pasa tu mano que libera, tu mano que santifica, expulsa de nuestro ser toda enfermedad, Toda enfermedad física, toda enfermedad espiritual, toda enfermedad emocional, te amamos, creemos en ti, esperamos en ti, confiamos en ti, no nos dejes mi Señor, no nos abandones mi Señor, ayúdanos, porque sin ti, nada somos, sin ti, nada podemos, Pero contigo, pero contigo mi Dios, o somos todos, y lo podemos todos, bendito seas, alabado y glorificado seas, ayúdanos, ayúdanos, a sonreír, y a vivir en bendito, somos tuyos, y estamos seguros, de que tú, te manifestarás con poder, en nuestra vida, amén. Una de las afirmaciones que hacemos, y que leemos, en las sagradas escrituras, es, para Dios, no hay nada imposible, ¿Qué significa decir eso? Oigan mis hermanos, lo primero, es un reconocimiento, de quien es Dios, Él es el dueño de todo, Él es el todopoderoso, Él es el que ha creado el mundo, y el que ha hecho, todo cuanto existe, el universo, es suyo, Por eso, podemos decir, que Dios, es, todopoderoso, y que para Él, no hay nada imposible, pero ojo, cuando decimos eso, no podemos, terminar, en afirmaciones mágicas, y entonces, Abra cadabra, Dios del cielo, que deje de llover, abra cadabra, Dios del cielo, que no haya ojolas, en el mar, abra cadabra, que la luna se acerque, cuidado, Porque cuando decimos, Dios, es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, no estamos diciendo, que Dios es irresponsable, y no estamos diciendo, que Dios juega, con el universo, Ni menos, ni menos, que es un tipo caprichoso, que hace cosas así, como le dé la gana, no, los obispos, en el concilio Vaticano II, en Gadium et Spes, en el número 36, nos dejan claro, Que el mundo, que el mundo, es relativamente autónomo, que la realidad, es relativamente autónoma, que significa esto, que el mundo, el universo, la realidad, tiene sus propias leyes, y funciona, con relativa autonomía, Cuando digo, funciona, cuando digo, funciona, relativa autonomía, que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, es que, el mundo, depende de Dios, es Dios quien nos sostiene en la existencia, es Dios quien, lo ha creado, es Dios quien le da el ser, Pero el mundo, funciona, pero el mundo, funciona, y actúa, desde sus propias leyes, y desde sus propias maneras, Oiga, llueve, porque tiene que llover, o no, llueve, porque hay unas explicaciones, que conocemos perfectamente, que hacen que llueva, nosotros, tenemos que ser conscientes, Nosotros, nosotros, tenemos que comprender, que, no lo olvides, el mundo, es relativamente autónomo, yo me imagino, que tú te estás preguntando, bueno, si es así, entonces, Dios, si tiene cosas imposibles, que hacer, y la respuesta es no, Para Dios, para Dios, no hay nada imposible, y cuando actúa, actúa, según, y desde, las condiciones, de esa, relativa autonomía, del mundo, es decir, Creo que Dios, creo que Dios, mueve, las estructuras, históricas, actúa, en la historia, actúa, en las leyes, para, hacer, su voluntad, en nosotros, Eso que significa, que yo creo, que Dios, puede hacerlo todo, pero que no lo va a hacer, mágicamente, que no lo va a hacer, abra, cadabra, pata de cabra, Que lo va a hacer, que lo va a hacer, en la historia, a través, de las mediaciones, históricas, y a través, de los hombres y mujeres, que viven, en la historia Oiga, esto de nos debe quedar, bien claro, porque, a veces, lo olvidamos, y a veces, no lo tenemos, tan presente, y a veces, esperamos, un Dios, caprichoso, Un Dios, un Dios, que juega a dados, un Dios, que, que, que dice, bueno, quitemos esto, pongamos esto, y no, así no, yo no sé, si recuerdas, la película, todo poderoso, de este, Jim Carrey, la recuerda, en ella, este Jim Carrey, hizo lo que le dio la gana, Te acuerdas, que un día, para enamorar, a su esposa, movió la luna, lo más cercano, ahí, a casi, que, a, a, en la ventana, para, para conquistar a la, a la esposa Y muchos, piensan, que Dios, es así, y Dios, no actúa, así, porque claro, al día siguiente, ese movimiento, de la luna, ocasionó, inundaciones, Porque como hay una relación, con el mar, órgano, ocasionó, tsunamis, y destruyó, muchos lugares, y Dios, no actúa, así, Dios, no actúa, así, por eso, cuando mucha gente, quiere, ponerle, a Dios, la culpa, de los desastres, naturales, yo le digo, no, no olviden, que, el mundo, es, relativamente, autónomo, Pero claro, es más fácil decir, que Dios, es el culpable, que decir, que nosotros, con nuestra actitud, depredadora, hemos destruido, el planeta En estos días, me ha impresionado, que en partes, donde uno espera, que haga frío, no hace tanto frío, y los días, son raros Ahora que estaba comenzando el, el invierno, estuve en Washington, Mario, y había días, que había unas temperaturas, que uno decía, esto no parece, invierno ¿Y por qué? Ah, porque Dios está jugando dados, no, porque nosotros los hombres, hemos sido depredadores, y hemos destruido, el planeta Y claro, si hacemos eso, bueno, nos destruimos, y ocasionamos, los peores desastres, pero eso no significa, que no tenemos que orar, eso no significa, que no tenemos que pedir a Dios Eso no, eso no significa, que Dios no puede intervenir, pero será siempre, a través de las mediaciones históricas, a través de las estructuras históricas, a través de los hombres y mujeres Que hacen la historia, espero, que este tema, te quede claro, para que te ayude en tu oración, tienes que ser un orante, y suplicas a Dios que bendigas Pero tienes que saber que pides, tienes que entender que estás pidiendo, y no sollarte, y no enloquecerte Tomemos, tomemos la palabra de hoy, pero antes de tomar la palabra de hoy, les recuerdo que el 22 de enero, tenemos el retiro de inicio de año 22 de enero, y el retiro de inicio de año, va a ser en la casa de retiros Chalón Informes, en el 322-365-7521 322-365-7521 Acompáñenme, ojalá haya mucha gente ese día, y podamos iniciar con una bella experiencia, nuestro retiro de inicio de año Quiero darte las claves de lectura, para los textos de hoy Las tomo de la puerta a la palabra, y el oracional hermano está vivo, que ojalá siempre estén en tus manos En varios momentos, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento Se registra un hecho, por medio del cual, una mujer estéril, da a luz un hijo El episodio, además de extraño, además de extraordinario Busca subrayar, el carácter especial, que ese nacimiento De esa persona, tiene en la historia de salvación Pudiéramos decir, que esos acontecimientos De esos niños, en el contexto bíblico Lo que quieren es expresar, que esa persona Es un elegido de Dios, que esa persona Tiene una misión de Dios Por eso, se pone a intervenir a Dios En su nacimiento En su, primero Fecundación, gestación y nacimiento Para que quede claro Que es Dios el que está actuando a través de Él Me explico Don Mario A ver, si una mujer fértil Que tiene 87 hijos Tiene uno más Que va a ser un, un tipo especial para Dios Tú dices, bueno, normalito Pero si, en un estéril Que además de eso es mayor de edad Que ya no puede tener hijos Y queda embarazada y tiene un hijo Tú comprendes mejor Que ese que está naciendo Es un elegido de Dios Un hombre especial Nace de la voluntad de Dios Creo que estos relatos Son unas acciones literarias Para expresar eso Para dejar claro Que ahí está actuando El Dios de la vida No quieren mostrar Acciones mágicas No, lo que quieren es mostrar Que Dios actúa Y que Dios ha llamado A ese hombre Y que Dios ha elegido A ese hombre Los textos de la palabra De hoy Nos presentan A dos Hombres Nacidos Bajo ese prisma Samson Y Juan El Bautista Si te das cuenta En ambos Se deja claro Que la llegada De estos Hombres Significó Mucho Para La historia De la salvación Porque ellos Tienen un rol Tienen un papel En la historia De la salvación La vida De cada uno De estos dos personajes Tuvo características Bien distintas Samson Es prácticamente Un guerrero mundano Muy amigo De la buena vida Muy amigo De la vida Tú sabes Un poco lujuriosa Mientras que Juan el Bautista Se caracterizaba Exactamente Por todo lo contrario Por su disciplina Espiritual Por su austeridad Y por su manera De vivir Para Dios No obstante Ambos Fueron consagrados Al Señor Desde antes De su nacimiento Samson Llamado a ser Un defensor De su pueblo Juan el Bautista Llamado a ser El precursor Del Mesías Tomemos La palabra Jueces Capítulo 1 Versículo 3 Y Capítulo 2 Al versículo Juan A ver Esto está como Esto parece Que lo Publicó Una amiga mía Capítulo 1 Del libro De los jueces Del versículo 3 Hasta el versículo 7 Y el versículo 24 Hasta el versículo 25 Dice así Había en Sorá Un hombre De la tribu De Dan Llamado Manoj Su mujer Era estéril Y no había Tenido hijos El ángel Del Señor Se apareció A la mujer Y le dijo Eres estéril Y no has tenido Hijos Pero concebirás Y darás a luz Un hijo Ten cuidado De no beber vino Ni licor Ni comer nada Impuro Porque concebirás Y darás a luz Un hijo No pasará La navaja Por su cabeza Porque el niño Estará consagrado A Dios Desde antes De nacer Él empezará A salvar a Israel De los filisteos La mujer fue A decírselo A su marido Me ha visitado Un hombre de Dios Que con su aspecto Terrible Parecía un mensajero Divino Pero no le pregunté De dónde era Ni él me dijo Su nombre Solo me dijo Concebirás Y darás a luz Un hijo Ten cuidado De no beber Vino Ni licor Ni comer nada Impuro Porque el niño Estará consagrado A Dios Desde antes De nacer Para el día De su muerte La mujer De Manoj Dio a luz Un hijo Y le puso De nombre Samson El niño Creció Y el Señor Lo bendijo Y el Espíritu Del Señor Comenzó A agitarlo Palabra De Dios Oigan mis hermanos Yo creo Que esta palabra Muestra La acción De Dios En favor De su pueblo Cómo se vale De la mujer De Manoj Allá En Zorá Para Mostrar Su poder Y auxiliar A su pueblo Frente a los Filisteos Yo creo que el relato Está construido Para mostrar Cómo Dios Dirige La historia Y cómo Dios Actúa En ella Pero tomemos El Evangelio Es Lucas Capítulo 1 Del versículo 5 Al versículo 25 En tiempos Del rey Herodes Rey de Judá Había un sacerdote Llamado Zacarías Del turno De Abías Casado Con una descendiente De Aarón Llamada Isabel Los dos Eran justos Ante Dios Y caminaban Sin falta Según los Mandamientos Y leyes Del Señor No tenían hijos Porque Isabel Era estéril Y los dos Eran de edad Avanzada Una vez Que oficiaba Delante de Dios Con el grupo De su turno Según el ritual De los sacerdotes Le tocó a él Entrar en el Santuario del Señor A ofrecer El incienso La muchedumbre Del pueblo Estaba afuera Rezando Durante la ofrenda Del incienso Y se le apareció El ángel Del Señor De pie a la derecha Del altar Del incienso Al verlo Zacarías Se sobresaltó Y quedó Sobrecogido Del temor Pero el ángel Le dijo No temas Zacarías Porque tu ruego Ha sido escuchado Tu mujer Isabel Te dará un hijo Y le pondrás Por nombre Juan Te llenarás De alegría Y muchos Se alegrarán De su nacimiento Pues será Grande A los ojos Del Señor No beberá Vino Ni licor Se llenará De espíritu Santo Ya en el vientre Materno Y convertirá Muchos israelitas Al Señor Su Dios Irá delante Del Señor Con el espíritu Y el poder De Elías Para convertir Los corazones De los padres Hacia los hijos Y a los desobedientes A la sensatez De los justos Preparando Para el Señor Un pueblo Bien dispuesto Zacarías replicó ¿Cómo estaré seguro De eso? Porque yo soy viejo Y mi mujer Es de edad avanzada El ángel Le contestó Yo soy Gabriel Que sirvo En presencia De Dios He sido enviado A hablarte Para darte Esta buena noticia Pero mira Te quedarás mudo Sin poder hablar Hasta el día En que esto suceda Porque no has dado Fe a mis palabras Porque se cumplirán En su momento El pueblo Estaba aguardando A Zacarías Sorprendido De que se tardase Tanto en el santuario Palabra Del Señor Lo más importante Es la obediencia Que va a tener Zacarías Para con el ángel Hay que ser obediente A lo que Dios Nos pide Hay que ser obediente A lo que Dios Quiere de nosotros Que el Señor Nos bendiga Y nos llene De su fuerza Y su poder Tarea Ser obedientes Al plan de Dios